¿Cómo podemos dimensionar el fenómeno de los cuidados? Decimos que es importante visualizarlo. Yo que trabajo en salud pública, le decía a Fernando, tenemos la manía de poner datos y cifras a las cosas que decimos. A lo mejor me paso en los datos, pero me gusta justificar lo que digo en cifras o a veces en textos. España es uno de los países de la OCDE en el que más personas prestan cuidado informal a personas dependientes. No estoy hablando de cuidado de menores, que es mucho más extenso, sino personas con disminución de su autonomía por el hecho de estar enfermas, tener algún tipo de discapacidad o deficiencia. España es uno de los países en los que más personas prestan cuidados, cuidado en el nivel informal. Y también es uno de los países en los que se presta este cuidado con mayor intensidad. No es solamente que muchas personas prestan cuidado, sino que esas personas que prestan cuidado lo hacen durante muchas horas. Mirad, este estudio son los datos de la encuesta social europea en el que el cuidado de alta intensidad se define como aquel que se presta durante más de 11 horas a la semana. Recordad esta cifra, porque luego os presentaré datos de nuestros estudios y veréis cuántas horas de promedio prestan las personas que cuidan ese cuidado. Bueno, pues España es uno de los países en los que se presta ese cuidado de más alta intensidad. Es decir, que no es solamente importante si prestar cuidados o no, sino con qué intensidad y con qué dedicación se prestan. Solamente nos adelanta Portugal en este sentido de la intensidad del cuidado. Como veis, perdonad, esto es importante, pues por ejemplo en Finlandia, que es uno de los países con unos mejores indicadores de igualdad de género, como sabéis, o Dinamarca o Noruega, se presta mucho cuidado informal. Es decir, hay mucha gente que presta cuidado informal, pero durante muy pocas horas. Entonces, esta diferencia es importante para ver cómo eso nos impacta en nuestras vidas y en nuestra salud también, ¿no? Bueno, según la encuesta de discapacidad, que desafortunadamente tenemos solo los datos de 2008, porque no se ha vuelto a repetir, en España hay 3,8 millones de personas con discapacidad viviendo en hogares familiares. De esas personas, más de dos millones de personas reciben cuidados de otras personas, porque no son autónomas, digamos, como para mantenerse. Esas personas que cuidan, pues nueve de cada diez declaran que lo hacen todos o casi todos los días. Más del 50% en jornadas de ocho horas o más. ¿Recordáis la cifra de 11 horas a la semana? Bueno, pues más del 50% en jornadas de ocho horas o más. Más del 30% lleva ocho años o más cuidando. Y en más del 75% de los casos, esas personas que cuidan son mujeres. Por lo tanto, tenemos una primera desigualdad de género en el cuidado, que es el desequilibrio entre la proporción de mujeres y hombres que cuidan, que prestan los cuidados. Es decir, el rostro del cuidado familiar, que a veces utilizamos el término familia como genérico, cuando realmente queremos decir las mujeres de la familia, la familia cuidadora no es la familia cuidadora, desafortunadamente, no es toda la familia, sino que suelen ser las mujeres de la familia las que cuidan. Bueno, pues ese cuidado tiene un rostro, que es un rostro de mujer, de entre 45 y 65 años, que suele convivir en el mismo hogar de la persona a la que cuida. Y este dato es importante. La probabilidad de ser cuidado es mayor cuando se es un hombre que cuando se es una mujer. Es decir, esas mujeres que se han pasado media vida cuidando de las personas que tenían en su entorno, cuando llega un momento en el que son ellas las que requieren cuidados, tienen menos probabilidad de recibir esos cuidados de su círculo familiar que si fueran un hombre. Y ya está en el que son las mujeres que tiene que hacer.